La invención de trastornos mentales es una expresión que se refiere a la creación de diagnósticos psiquiátricos con la finalidad de comercializar medicamentos. Se conoce también este fenómeno como venta de enfermedades o en inglés disease monitoring. No es exclusivo de la psiquiatría sino que ocurre en la medicina en general. Aunque aquí nos vamos a referir a la invención de trastornos mentales, no debemos perder de vista las enormes aportaciones de la industria farmacéutica gracias a las cuales nuestras vidas son mejores. No obstante, la industria farmacéutica es ante todo una industria y no una ONG, de manera que se las industria para vender medicamentos a veces a costa de inventar enfermedades. Estos son dos libros cuyos títulos son muy expresivos de este fenómeno. Muchos de estos libros están escritos por médicos incluyendo psiquiatras. Lo curioso del fenómeno es que el remedio es antes que la enfermedad. Se tiene un medicamento que se quiere comercializar, entonces se necesita una enfermedad a la que se pueda aplicar. La enfermedad entonces no existe, pero al final se las arreglan para hacer ver que la enfermedad existía de siempre y el medicamento fue posterior, como si se hubiera descubierto precisamente para solucionar un problema. El caso es que el problema, una vez inventado o desarrollado, llega a ser real. Las invenciones de trastornos mentales constituyen realidades. Por eso nosotros preferimos el término invención a decir meramente venta o monitoring, porque las invenciones son realidades. La noción de invención no niega que el problema final sea un hecho real que padezca la gente. Lo que planteamos es cómo se ha hecho real. La cuestión es entonces cómo lo hacen. Si algo existe al final, no viene de nada, sino que viene de algo. ¿De qué vienen los trastornos psiquiátricos inventados? Vienen de problemas normales de la vida o incluso de ningún problema especial y la cuestión entonces es averiguar cómo hacen que esto llegue a ser así. Es cuestión del marketing farmacéutico. El marketing farmacéutico consta de un discurso y muchos medios. El discurso, por lo general, consiste en decir a la población general que existe un problema que está infradiagnosticado, que apenas es conocido, que ese problema se va conociendo que tiene causas biológicas, generalmente se apela a supuestos desequilibrios neuroquímicos, que si no se diagnostica a tiempo este problema, entonces puede traer grandes consecuencias, pero la buena noticia es que este trastorno que se está descubriendo tiene remedio que coincide precisamente con el medicamento que se quiere comercializar y el medicamento soluciona entonces el problema y mejora otros aspectos de nuestra vida. En relación con los medios para llegar a hacer valer este discurso, pues destacan la propaganda directa dirigida a la población general, que se llaman campañas de sensibilización a la población, campañas dirigidas al médico de atención primaria, que es el que primero seguramente va a recibir a los pacientes preocupados por esta nueva enfermedad. El médico de atención primaria entonces está advertido de esta eventualidad. La formación de los psiquiatras, muy a menudo financiada por los propios laboratorios, que no deja de ser una especie de propaganda encubierta a costa de un curso de actualización que está centrado en la nueva enfermedad y los nuevos remedios. Y, desde luego, también otros aspectos muy importantes de la industria tienen que ver con los grupos de presión dirigidos a los parlamentos de los países y a los gobiernos para influir acerca de la importancia de esa nueva enfermedad y que doten de los recursos necesarios. Esta es una caricatura donde vemos ahí al ejecutivo de un laboratorio dirigiéndose al equipo de investigación y más o menos les está diciendo esto. Aquí las cosas funcionan así. Primero descubrimos el medicamento y el mercado potencial y luego nos inventamos la enfermedad. Bueno, no se olvide, hemos de ser comprensibles, que para la industria farmacéutica los medicamentos son fuentes de ingresos y ese negocio lleva a diferentes compañeros de cama. Ahí en la caricatura de la derecha vemos a las agencias del medicamento nacionales que tienen que aprobar los nuevos medicamentos, una compañía farmacéutica y el pobre paciente donde termina a veces. Pondré tres ejemplos muy conocidos y muy claros en mi perspectiva de invención de trastornos mentales referidos tanto al ámbito adulto como a los niños. Uno es el trastorno de ansiedad social, el otro es el trastorno bipolar y otro el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas TDAH. El trastorno de ansiedad social ya es hoy día un ejemplo paradigmático del marketing farmacéutico. Un laboratorio encargó a una agencia de publicidad la promoción de un medicamento para la ansiedad social con total éxito. De no existir este problema pasó a ser uno de los diagnósticos más frecuentes a finales de la década de 1990 y todavía en nuestros días. ¿De dónde sale el trastorno de ansiedad social? Sale de la timidez de siempre, que ha dejado de ser adaptativa, incluso ha dejado de ser un estilo de comportamiento. En general, incluso hasta los tímidos solemos caer mejor a los demás que a aquellos que van de atrevidos. Pero a partir de ahora, la timidez entonces ya no solo no se lleva, sino que además la gente puede vivirlo como un problema y el problema entonces requiere una solución que se ha generado en esa línea. Para lograr esto, se han llevado campañas de sensibilización dirigidas a la población general, donde se les decía que si uno tiene, si está en grupo y tiene dificultades para expresar sus opiniones, si tiene dificultades para hablar en público, si tiene dificultades para encontrarse con extraños, entonces tiene un problema. Y el problema ese, afortunadamente, tiene solución. Pues estos serían ejemplos de ese tipo. La solución está en consultar a su médico. Y el médico a la vez está sensibilizado también acerca de la frecuencia de este problema. Y el médico tiene la solución, que curiosamente es el medicamento que se estaba promocionando. Un anuncio de este medicamento, pues lo vemos a la derecha, de manera que quien lo toma enfrenta al día ya sin ningún tipo de problemas, nadie se le va a poner por delante a lo largo del día. En el caso del trastorno bipolar, pues se trata también de una medicalización de los altibajos, de los altibajos, de los estados de humor, de la vida cotidiana que seguramente todos tenemos a lo largo de nuestra vida. De apenas existir este trastorno, más que, digamos, como un trastorno conocido antes como psicosis maníaco-depresiva, que apenas ocurría en un 1% de la población, pasó a ser también uno de los diagnósticos más frecuentes. Como dice una psiquiatra, Joanna Moncrief, es el resultado de esfuerzos comerciales para extender antipsicóticos, un tipo de medicamentos, a otros ámbitos. En este caso, a los altibajos en los estados de humor, de estar triste o deprimido, a estar más o menos eufórico o medio maníaco. Pues ¿de dónde sale este trastorno? Sale de los cambios de humor que nuestra sociedad propicia, precisamente en esa doble dirección, exultiva y un tanto deprimida en otro momento. Esas fluctuaciones que vemos ahí son las típicas y normales de los estados de humor a lo largo del día, a lo largo de las semanas, a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de la gente. Precisamente esas fluctuaciones ponen de relieve el ajuste y la correspondencia de uno según le van las cosas. El caso es que ese tipo de fluctuaciones, una vez sensibilizado uno a que pudiera ser un problema, pues no es difícil de diagnosticar. Ahí tenemos en el diván una pila con sus dos polos, positivo y negativo, que puede equivaler a los distintos polos de los estados de ánimo de cada uno. A raíz de este trastorno, se ha dado un fenómeno muy curioso, que supongo que hará las delicias de la industria farmacéutica, y es que este trastorno es uno preferido por la gente. Ha sido diagnosticado muy a menudo por celebridades, personas muy conocidas, del arte y de otros ámbitos, y justamente por la imagen de un trastorno que lo pueden tener gente ingeniosa, genial, y desde luego celebridades, pues ha dado lugar a que los pacientes reciban de buen grado este trastorno o incluso vayan pidiendo, digamos, a ver si lo tienen, y si lo tienen, entonces quedan bastante satisfechos por ello. El trastorno bipolar, que ha funcionado muy bien en el ámbito adulto, se está tratando de extenderlo al ámbito infantil, y en este caso se trataría de comercializar, por decirlo así, las rabietas de los niños. Es facilísimo ver que los niños son bipolares a lo largo de, digamos, de media hora, a lo largo de una hora, a lo largo de los días, etcétera, y pasan entonces de estar contentos, entretenidos y divertidos y exultivos a estar aburridos y tener rabietas, y esto ciertamente genera dificultades o inconvenientes, pero tiene también su solución. De todos modos, el tema estrella para la comercialización de problemas infantiles tiene que ver con el famoso TDAH. El TDAH es, sin duda ninguna, el trastorno más frecuente en la infancia. Se supone que afecta hacia el 10 o el 11% de la población general, de manera que en cada aula podría haber un niño o dos diagnosticables con este problema. Este problema viene, en realidad, de comportamientos normales de los niños que resultan dificultosos para los adultos, los padres y también en la escuela y que algunos de esos comportamientos, efectivamente, pueden suponer un problema educativo y escolar, pero no por ser un problema, es una enfermedad. La cuestión es que lo convierten en una enfermedad y lo que se convierte en una enfermedad son comportamientos propios de los niños. El niño que se mueve mucho, el niño que está distraído, que el niño no lo está. De manera que se le acuña ese diagnóstico, porque es preceptivo tener un diagnóstico para nombrarlo, pero sobre todo para justificar la medicación. Y tenemos, de acuerdo con ese chiste de la derecha, que se supone que la escuela es un lugar libre de drogas, pero los niños ya van medicados desde casa y se están descargando medicamentos. Tritalin es el ejemplo de uno de ellos, como si dijéramos, por la puerta de atrás. Y ahora la moda está en extender el TDAH que ya está asegurado en la infancia al ámbito adulto. Y este es, digamos, el nuevo diagnóstico de moda que incluso va a superar al trastorno bipolar que sigue todavía vigente. Para los adultos no es nada difícil también diagnosticarlos. Encontramos que los adultos estamos ocupados en varias cosas a la vez, nos distraemos, no acabamos las cosas a tiempo, tenemos muchos asuntos pendientes, etcétera, etcétera. Y nuestras vidas seguramente no van al mejor rendimiento posible. Tenemos enfados o reacciones de ira ante circunstancias que seguramente no faltan en nuestras vidas, pero el TDAH nombraría ese problema y nos exculparía a nosotros de esas dificultades y tendríamos entonces una enfermedad de prestigio que nombra esto. Y lo que faltaba, y para terminar, podríamos pensar que algún día van a comercializar el bienestar como una enfermedad. Y de alguna manera eso ya está ocurriendo, ya está acuñado el síndrome del bienestar. Personas que están bien y que quieren estar mejor que bien y que se empeñan ciertamente en dietas, en optimizar su propia vida, en cantidad de prácticas de deporte, etcétera, etcétera, de manera que convierten el bienestar en una nueva enfermedad. Ahí tenemos una caricatura donde dice el doctor, así que usted se encuentra fenomenal. Pues eso no es nada frecuente. Le voy a hacer unos análisis clínicos. Muchas gracias.